Vamos a platicar precisamente sobre este tema con el diputado Manuel Vázquez Arellano, él es ex estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sobreviviente de esta lamentable tragedia que se vivió en aquella noche ciega del 26 de septiembre. Diputado, como siempre un placer recibirlo aquí en Noticias 360, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio. Oye, Manuel, yo de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu primera reacción, tu primer pensamiento, comentario ante esta decisión que toma esta juez en el marco de todo lo que se ha estado viviendo en torno a Ayotzinapa, lo que se dijo hace unos días precisamente por parte de los padres de familia? En fin, ¿qué piensa Manuel Vázquez Arellano de esta decisión? Pues que es indignante porque recordemos que el caso Ayotzinapa es un caso de Estado, es un compromiso que tiene el presidente de la República y pensamos que no se puede entorpecer de esa manera. El proceso debe seguir sobre estos militares hasta que concluya y pues sea a favor de las víctimas en este caso. ¿Hay protección hacia el ejército mexicano? ¿Tú consideras que hay, a final de cuentas, estos tentáculos para proteger a una institución que históricamente ha sido impune en muchas de las historias en donde se ha involucrado? Sí, yo lo he dicho en varias entrevistas, en varias ocasiones. Pienso que hay fuerzas dentro del ejército mexicano, las fuerzas armadas que se protegen entre sí y tal es el caso de estos ocho militares o diez militares que están defendidos por propios abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un esquema que creemos había quedado atrás cuando el fuero militar protegía a los militares y el fuero civil no podía hacer nada. Entonces, creo que no es posible que en un caso tan grande, tan emblemático y tan necesario ya de resolver, pues se siga protegiendo a los militares. Oye, Manuel, este punto que es clave, los abogados de la Sedena defendiendo a los militares, ¿cómo lo entendemos? Porque, a final de cuentas, lo dijo Alejandro Encinas en X, es una investigación del presidente de la República. Pues lo entendemos como que están entorpeciendo la investigación. Es como si la Sedena fuera contra el Ejecutivo Federal o contra el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Todos tenemos derecho a la defensa. Esto creo que no es ajeno a nadie. Sin embargo, que la propia Sedena defienda a sus militares, como que ya entra en una especie de... en el terreno de lo inmoral, ¿sabes? De lo antiético. No, pues que se busquen una defensa particular en todo caso, porque al final son recursos del erario. ¿Cómo ves tú el papel, Manuel, de la Fiscalía General de la República? Pues mira, por un lado, qué bueno que impugnen esta determinación de la jueza. Sin embargo, pues también ha sido lenta la propia Fiscalía General de la República, en el caso Ayotzinapa. En cuanto a los sobrevivientes, que tenemos un colectivo, yo puedo expresar en este momento una queja de mis compañeros, compañeras... compañeros, perdón, porque se nos ha atendido muy mal dentro de la Fiscalía. Se nos ha llamado a declarar muchas veces, en calidad de víctimas y testigos al mismo tiempo, y pues no hemos tenido un buen trato, sobre todo en el cambio de la administración de la Fiscalía Especial. después de que salió Omar Gómez Trejo y entró el nuevo fiscal, pues tampoco ha sido una atención debida, ¿no? Y ni siquiera copias de nuestras propias declaraciones hemos podido tener. Imagínense. Entonces, pues estamos a ciegas también en este caso. Ojalá impugnen y ojalá, pues, estos militares puedan seguir su proceso en prisión, no en libertad. Manuel, ¿consideras que este tema se le está yendo de las manos al gobierno? Bueno, pues, pareciera que es lamentable, ¿no?, que lo digamos, yo como diputado federal por Morena, sin embargo, pues, primero está el caso, primero está el dolor de las familias, primero está la causa misma que hizo que miles de personas en México y en el mundo se manifestaran a favor de la aparición de nuestros compañeros. Entonces, yo creo que sí, igual que la Fiscalía lamentablemente va muy lenta la investigación, y ya no sabemos si por lo menos en esta administración va a quedar una narrativa muy firme de lo que pasó aquella noche para que en la siguiente administración ya se castiguen los responsables de manera efectiva, se pase a la reparación del daño y, bueno, a las garantías de no repetición. Con respecto a los papás, ¿qué ellos consideran que los quieren separar? ¿Cómo ves tú este tema? No, eso es asunto ya del propio movimiento, yo ya no soy vocero de los familiares ni de los estudiantes, creo que es un asunto suyo, yo solo puedo repetir aquí lo que decía el Che Guevara en aquel tiempo, gran parte de lo que están viviendo son responsabilidades externas, de factores externos y otras son de factores internos, pues también entiendo que hay desacuerdos al interior, y bueno, yo llamo a que actuemos en unidad, también con los sobrevivientes, un diálogo con las familias, etc., para que al final de cuentas vemos que esto va para más tiempo, y es lamentable. Oye, Manuel, ahorita mencionabas un punto interesante, todo lo interesante que nos has dicho, pero vienen elecciones, tú lo sabes bien, es 2024, comentabas una solución del caso en el siguiente sexenio, tú consideras que esto es posible, a final de cuentas la presencia de Alejandro Encinas, si no está directamente con Claudia, está directamente con Clara Brugada, pero tú consideras que en el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum, que todo parece indicar, es la que se va a alzar con la victoria, ¿hay esa intención, esa finalidad de concluir efectivamente esta investigación? Pues hasta el momento no se han expresado con firmeza, yo entiendo que son muy sensibles al caso, esperemos que así lo sea, esperemos que las personas que lograron avanzar desde la Administración Pública Federal, como Alejandro Encinas, se han tomado en cuenta para el gabinete, o para llevar adelante este caso, porque si no, pasaría lo mismo que pasa siempre, quien llegue reiniciaría, o empezaría a hacer todo desde cero, y qué mejor que personas que ya estuvieron en este asunto, para continuar. Oye, mi querido Manuel, ahorita platicábamos, Belinda y yo, mientras te escuchábamos, ¿se sabe la verdad, pero no se castiga esa verdad? ¿Es como podemos plantear el tema Ayotzinapa? Pues yo pienso que sí, yo pienso que es de esa manera, porque, pues, aunque no es una verdad ya oficial tal cual, pensamos que ya en general se sabe lo que pasó, y se sabe más o menos quiénes actuaron aquella noche, entre ellos elementos del Ejército mexicano, sin embargo no se castiga, porque bueno, con argucias legales y demás, logran zafarse de la justicia, y además pareciera que ya se crearon intereses para proteger también a los militares ahí, y yo quiero ser fuerte en este sentido, al Ejército, a la Sedena se le ha dado mucha participación, en los programas sociales, en las mega obras, en otros asuntos, y creo que no están correspondiendo, como debe ser, al presidente de la República, porque, pues, si elementos suyos participan en actos, como la desaparición forzada de estudiantes, tiene que castigárseles, no hay de más, no hay de otra, los propios padres de familia de Ayotzinapa, dijeron a Peña Nieto en aquel tiempo, si mis hijos estaban cometiendo un delito, ¿por qué no los castigaste conforme a la ley? ¿Por qué los desapareciste? Entonces, o sea, los propios familiares de Ayotzinapa, decían, bueno, si mi hijo estaba cometiendo un delito, pues a la cárcel, para eso están las leyes, para eso está la justicia, todos los militares tendrían que actuar de la misma manera, aludiendo a que los militares, y la mayoría de ellos, también provienen de la población de abajo, pues, de la población pobre en nuestro país. Y estás tocando un punto muy importante, Manuel, porque, bien como lo acabas de decir, se sabe que está hasta involucrado el expresidente, Peña Nieto. Sí, claro, y más funcionarios, bueno, voy a ir más allá, Tomás Herón de Lucio sigue en Israel, que, por cierto, está cometiendo genocidio en Palestina y en Gaza, ¿no? Que ya varios países se han pronunciado en este sentido. Pero, pues, imagínate, tal situación, pues, escapa, ¿no? a, pues, no sé si a las posibilidades realmente de un Estado como el Estado mexicano, que para mí es un Estado muy fuerte, pero entiendo que también hay ahí dentro de sus estructuras, pues, muchas posiciones muy fuertes y tienen que ponderar. Pero, bueno, por encima de cualquier ponderación o interés, tendría que estar precisamente, interés de grupo me refiero, el interés general, el interés de la justicia, y en este caso de las familias de Ayotzinapa. Diputado, y otra cosa, otra cosa, perdónenme, uno de los abogados que defiende a los militares fue abogado de Peña Nieto, del equipo de Peña Nieto, o guardia, o elemento de seguridad presidencial durante Peña Nieto, imagínense. Del Estado Mayor, ¿verdad? Sí, del Estado Mayor, sí. Sí, sí, cierto, que está. Todos involucrados. que está relacionado directamente a lo que se mencionaba, que ese integrante marcaba precisamente el interés del grupo del general Cienfuegos, que era el titular de la Defensa Nacional en esa época, ¿no? Sí, claro, pues todo hace, todo encaja, pues sin fuegos, a mis muchachos nadie me los toca, etcétera, no, o sea, pues es complicado el tema, el tema electoral, son campañas electorales pronto, yo soy diputado federal, esto les va a molestar a propios y extraños, pero bueno, primero están mis compañeros, primero está el tema Ayotzinapa. Y la verdad sobre todo, ¿no? Y sobre todo lo que queremos, todo el, yo creo que todo el pueblo mexicano, igual que los familiares, por supuesto, es que se haga justicia. Primero está el dolor, la indignación, el coraje, la rabia, la necesidad de justicia de esas familias, y de miles que también tienen personas desaparecidas, asesinadas, víctimas de feminicidio, etcétera. Estamos ante una situación real que vive el país y que, de la cual tenemos que hablar sin pelos en la lengua, sin que esto implique ir en contra de nadie, sino en contra de quienes ejercen o hacen ejercicio de estos actos. Y no dejarlo pasar, Jesús, como siempre todo en México se olvida. Totalmente. mi querido Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguiremos molestándote, como bien dices, para seguir hablando de un tema que no, no se puede quedar en el silencio, ni se puede quedar en el olvido. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Y bueno, continuando con la información, hoy se cumplen tres años.